20 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Latorre, tomó protesta al nuevo titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos, INEEM, José Evaristo Silva Vandala. El nuevo titular del organismo dijo estar listo para cumplir el encargo encomendado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y, asimismo, corresponder a la confianza de los ciudadanos, sobre todo en materia de infraestructura educativa. Tenemos un compromiso fuerte con todas y todos los ciudadanos, lo que está mal hay que corregirlo y sancionarlo, vamos a darle al Estado lo que los morelenses queremos, se trata de poner en alto a Morelos, y el INEEM tiene que ser ejemplo de que aquí las cosas se hacen mejor, comentó. José Silva reiteró que se tiene un compromiso firme de continuar en la consolidación de la infraestructura educativa, al mismo tiempo exhortó a todo el personal que forma parte del Instituto a redoblar esfuerzos para dar los resultados que la ciudadanía espera. Al respecto, el secretario de educación, Luis Arturo Cornejo, precisó que realizará una revisión con la finalidad de dar continuidad a los procesos constructivos, y servicios que se prestan dentro del INEEM. Tenemos un reto muy importante y ese es la transformación educativa del Estado y del país, la tarea es difícil por las condiciones en las que nos encontramos, pero recuerden, los cargos públicos son para servir no para servirse, esa es la idea del servicio público, manifestó. Silva Vandal agregó que trabajará a marchas forzadas con transparencia, y honestidad en favor de la educación morelense. Hay muchas cosas urgentes, pero debemos tener presente que en nuestras manos recae la responsabilidad de entregar nuevas escuelas, que cumplan con las condiciones de seguridad para que las niñas y los niños continúen su educación, finalizó. Visited 31 Times, 4 Visits Today. Visited 31 Times, 4 Visits Today.